¿Sí, me oyen? Ah, ya lo oímos perfectamente, don Pío. Ah, muy bien, muy bien. Es que ha habido un problema de comunicación. Bueno, bienvenido una vez más al Mundo al Rojo. Y no sé si has escuchado lo que estábamos hablando de la mentira histórica de Carmen Calvo. ¿En su opinión es lo que le dices? Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que decir es que se trata de una ley totalitaria, de tipo soviético, porque ataca gravemente las libertades de opinión, de expresión, de investigación y de cátedra. Que la llamen de memoria democrática es una canallada, pero que demuestra muy bien lo que entiende esta gente por democracia, claro está. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos por qué necesitan esta ley 40 años después de la muerte de Franco. En primer lugar, la necesitan porque casi todo lo que han dicho sobre la guerra, la república y el franquismo es falso. Si fuera verdad, no tendrían problema en exponerlo y someterlo a debate e investigación, que es como se tratan estas cosas en democracia. Y luego, en segundo lugar, la necesitan porque para ellos es fundamental atacar al franquismo a fin de imponer su programa político actual, que incluye la liquidación de la monarquía y, de paso, de las libertades, como estamos viendo. Sobre el franquismo, la apología del franquismo que ellos hablan, pues imaginemos a un joven o no joven que no tiene idea sobre la guerra, Franco y demás, la república, y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista. Si tiene dos dedos de frente, pues tiene que preguntarse quiénes son los que atacan a Franco. Y enseguida descubre que son los etarras, los separatistas de todo pelaje, el partido socialista, que es el partido más corrupto de la historia de España, con una historia realmente criminal, o los comunistas. Y también el PP, aunque este por razones distintas. El PP es una cosa verdaderamente enfermiza. El problema de la derecha española, lo decía un catedrático, es que carece de formación histórica e ideológica, por lo que tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda. Y eso lo comprobamos a cada paso. El joven sometido a esta propaganda, ante tales cosas, tiene que preguntarse, tiene que hacerse algunas preguntas. O sea, realmente, yo he escrito el libro, por ejemplo, Los mitos del franquismo, y, bueno, pues ahí se puede informar mucha gente. Hay que decir que en esta memoria histórica yo tengo cierta culpa, por decirlo así, y es que en 2003 escribí Los mitos de la guerra civil. Este tuvo un éxito increíble, de más de 300.000 ejemplares vendidos, y sembró una alarma enorme en toda esta gente. Inmediatamente empezaron las peticiones de censura, las peticiones de que no se podía permitir tales cosas, que incluso comisiones y la UGT fueron al Parlamento a protestar, etcétera, etcétera. Y de ahí vino, poco después, todo esto que llevó a la ley de memoria histórica, y ahora a la que llaman democrática. Es decir, ellos se sienten amenazados, se sienten amenazados porque todas sus mentiras pueden ser rebatidas, y ya están rebatidas. Entonces lo que intentan es, por ley, impedir que esto siga adelante.